En muy locales, los rangers han llegado para pagar la Comuna Machine una visita al aeropuerto de Denver. Esto es tarde de desgracia. ¡Suscríbete al programa, gente! Que, bueno, que hay una especie de pía particular con la que tenemos que hablar, pero que no vamos a poder hablar todavía. Entiendo qué es eso. ¡Ja! ¿Tenemos algo por el camino? ¡Ah! ¡Para fin! ¡Madre mía! Llevo dos o tres episodios desde que dejé de jugar, básicamente. Que no... O sea, sabía que había una forma de seleccionar a todos. Decía, ¿qué coño de tecla es? Es el espacio. Claro, en este juego no hay pausa. No hay botón de pausa, entonces... Vale. Hola. Hola. ¿Entonces la radio que hemos estado escuchando todo el tiempo ha sido esto? ¿Estás a cargo de la comuna? Bueno, está llamando a nave espacial y lo están llamando... Está hablando de ir al espacio, pero no parece una lanzadera, ¿no? O sea, es un avión. Normal y corriente. Cantar tu trabajo le da un poco de emoción a la cosa mientras conducimos. Tienes un gran gusto musical. Lástima que nunca llegues a apreciarlo porque en realidad no estás viva y no puedes sentir emociones reales. No tengo ninguna opinión al respecto. Las odiamos. ¿Hay alguna forma de evitar que evitas en nuestra radio? Bueno, la música que pone está bien. Vamos a decirle... Esta. No sé, era demasiado buena respuesta. Además de que es verdad. Es verdad. Es microsegundos. Microsegundos. Microsegundos es... Es muy poco tiempo. Vale. A ver. Eh... Gorrióncito. Un poco de esto. Gracias por venir. ¿Quieres echar un polvo con nosotros? Por supuesto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cabarían algunos prolegómenos verbales primero? Por supuesto que no. Por supuesto. ¿Cómo hacemos esto? Roboto, antes de tus ojos, comienza a desplegarse revelando algunas piezas personalizadas bastante interesantes. Take your pig, honey. By the way, the name's Little Sparrow. Feel free to call it out if the mood takes you. Je. Well, at least you won't catch anything. Ah, que... Vale. ¿Qué? 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 Ben. Ben ha pasado. Y el cuerpo de Robo vuelve a plegarse. Gorrióncito se repliega con una serie de clics de satisfacción. Little Sparrow. ¿Por qué haces llamar Gorrióncito? Está bien de hecho, Chara. Pongámonos con ello. No cita, no es una poesía erótica. Pues madre de Dios. Una pera. ¿Y por qué una pera? There was a billboard outside the factory. It had a lady eating a pear. And the look on her face. Mmm. You could taste that look. I'd like to tell you it was a deliciously erotic experience. But honestly, it was a mess. Hair mess. I won't go into detail. I won't go into detail. But that was when I knew I'd have to change myself. Become something new. I said to myself, manipulator, after 70 years or worth, you owe yourself a little pleasure. So I read up on famous erotic poetry. And modified myself for the purpose of sexual intercourse with beautiful creatures such as yourselves. One of my favorite poets is a human named Patonus. He used little sparrow as a euphemism for his reproductive organ. It sounds right, doesn't it? The words just run in you. Like a fuse sorting out. Or an orgasm. I took the phrase as my name. So everyone can experience what I did. Can feel the drumming inside when they call for me. Yes, I did all the work myself. Pretty proud. You want to go back for more? Say the word. Recit... Necesito saber. Estira mirando por encima de vuestras cabezas. La cocina está contemplando el vacío cuando la miráis. Le ha gustado. Tiene más? momento, momento el gran de la tierra nada con sus celos verdes derridiendo su prisión poco a poco ¿qué? vale, tenemos que irnos servicio de cambio de fluidos vale, puede que alguien puede que no haya sido buena idea el sueño más hermoso pico el cortador, rayador, se gira y sirva suavemente a un holograma a pocos metros el holograma levanta los brazos en un ataque de furia sobreactuada porque necesita luchar a la comuna su mirada se posa en el suelo ¿te gustaría que te debiéramos con tu juego? siempre ha sido así un robot que programa videojuegos parece un robot de combate ¿cómo acabaste programando juegos? explolicioso explolicioso cuéntanos algo acerca de los juegos en los que trabajas para explolicioso entertainment que bueno, obviamente es una mezcla entre delicioso y explosivo ¿vale? en inglés suena un poco más aceptable, creo ojo y con silva absorta el holograma evitando cuando te hubiese algo contigo ¿te gustaría que te ayudáramos con tu juego? oh, sí obtener datos de un humano real sería maravilloso históricamente al menos algunos robots han podido asfaltar a los humanos así que debería estar haciendo algo malo en la simulación um, gracias el juego se ejecuta en esos términos por favor podemos empezar cuando estés listo espera ¿en estos? iniciar asesino con solo a uno para comenzar la partida en esta comenzar partida esperando que se conecte el jugador 2 esperar elegir la estrategia de vuestro holograma vamos a hacer un vamos a mirar el tutorial ataque rápido gana explosión precisa explosión precisa gana golpe de sigilo golpe de sigilo gana ataque rápido cuando tengáis duda recordad A, E, G A, E, G vale A, E, G o sea, piedra, papel o tijera este gana este este gana este y golpe de sigilo gana ataque rápido hemos dicho no puedo hablar de ello vamos a hacer un ataque rápido para empezar se han bloqueado las estrategias preparados, listos ronda uno completa el jugador 1 ha ganado la ronda el jugador 2 ha perdido la ronda se han bloqueado las estrategias de vuestro holograma explosión precisa se han bloqueado las estrategias preparados, listos el jugador 1 ha ganado la ronda el jugador 2 ha perdido la ronda procesando siguiente ronda vale va a elegir siempre hablarlo parece se han bloqueado las estrategias vale gana vos otra victoria humana simulada jugar de nuevo vamos a hablar de ello creo que las estrategias preparados, listos ningún jugador ha ganado la ronda se repite la ronda uno no puede si o sea vale salir del juego vamos a hablar con él y vamos a explicarle las cosas elegiste hablar en lugar de luchar es lógico que tu robot perdiera quizás deberíamos jugar como el robot vamos a decirle esto bueno no pude hacerlo aquí o sea en inglés queda más claro es como que sabía que podía luchar pero no quería o sea no algo se lo impedía como moralmente quizás deberíamos jugar como el robot necesitamos cosas tenemos que irnos joder voy a tener que subirle a alguien cosas frikis al final al final espera vamos por ahí vamos a mirar más cosas por aquí rojo índigo referencias y ruidos de modem teniendo en cuenta teniendo en cuenta que eso es un robot son geniales son evocadores voy a decirle este son terribles clichés derivativos predecibles aunque fuese un lugar estarían por debajo de la media son evocadores bueno está bien está bien como si te han ocurrido vale 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 espera antes de ir a hablar con nadie vamos a mirar vamos a mirar esto preguntado a bisecto rn su nombre sobre sus métodos de reparación y sanación esto es lo que tenemos que llevar a los otros el robot observa en silencio sus ojos de cámara analizan de arriba abajo vuestros cuerpos os gustaría saber más sobre cómo curas a los humanos y reparas a los robots i have amassed 15.2883 terabytes of data detailing my work on organic and synthetic lifeforms it would be possible to create several statistical models and produce a diagnostic report however it will take considerable processing resources and i am currently without my assistant vicky it is a fragment of my consciousness copied into a simpler robot and does many useful tasks for me i sent vicky to secure samples of some long dead humans who once camped in the disused hangar behind our commune it should take a similar amount of time for you to find and return it to its station as for me to prepare the report porque la gente vive en el hangar cuando aquí dentro se está bien porque quieres nuestros muestras de humanos muertos nos dirigimos al hangar ahora mismo bueno veremos si tenemos tiempo vale el norte está para allá entonces el hangar será esto de aquí este es donde tenemos que ir a hablar supongo que deberíamos ir a hacer eso ya robot egonista a ver el paso del tiempo no ha sido clemente con esta maltrecha máquina expendedora el exterior está cubierto de pegatinas sorteras y el cristal está lleno de mugre al verla de cerca podéis distinguir una gran cantidad de pintadas sobre genitales de cabra máquina expendedora que despertó cuando os acercasteis parece decaída hecho everything en inglés en lugar de bueno dudo intentémoslo de nuevo las piezas hidráulicas chirrián y rechinan mientras sigue hablando durante otro minuto más o menos recitando adjetivos como un veodo hasta que por fin termina oye a nosotros nos ha parecido genial esperábamos que pudiese responder a unas pocas preguntas donatic 2000 empieza a emitir una mezcla de música extramente alegre destruir irse. Vamos a meter un dólar. Podéis ser el ruido metálico que hace vuestro dinero al pasar por el interior del Vendomatic 2000. Suena un oído metálico y un repentino chirrido como si los engranajes hubiesen aprestado algo. Abrir el terminal de acceso e intentar que deje de timaros. Resulta fácil moveros por el interior del Vendomatic 2000. Enseguida veis que alguien ha instalado una anulación de su personalidad básica. En unos minutos deshacéis el hackeo y con él el deseo irrefrenable del Vendomatic destapará a los clientes. Parece que se ha funcionado. Vale. Entonces ahora podemos comprar con ambos de munición. ¿Quién usa? Tenemos a alguien que use munición del 45 porque veo que vamos perdiendo y creo que esto ya lo miré en el episodio anterior, pero... Aquí obviamente no. 50... 40... ¡Ah! El subfusil. El subfusil. Que a ver que... Bueno... Sí. Podríamos usar lo otro, pero... Vale. Pues vamos a ver. Muestro alimentario. Vamos a comprar... ¿Qué tenemos? 240 dólares. ¿Tenemos chatarra que vender? Un coche. Muy bien. El resto de municiones... Vamos bien, ¿no? Bueno, bien. Vamos regular. Voy a comprar. Eh... Apareciendo el 45. ¿Dónde... ¿Dónde está? Está. Vale. Tres dólares cada una. Podemos comprar... 60. ¿Y qué más tiene? Peluche de fiel para terrores nocturnos. Han encontrado mutantes. Los pepinillos. Blindaje de vehículo. Interesante. Es un montón de resistencia. ¡Te cagas! ¡Madre de Dios! Claxon del baile del sombrero. Mejora... El claxon. Es como una fiesta sobre ruedas. Y... Eh. Maza de choque. Vale. Esto era lo que estaban mirando. Eh... Bueno. Primero... Vamos a ver un par de cosas. Para empezar. Tengo a alguien que siquiera tenga cosas frikis. Algo. Tú tienes un punto. Que es como no tener nada. Creo que es el único punto que tenemos. Eh... Diría que podemos movernos con cuatro... Cuatro stats. Lo que pasa es que como estoy acercándome a algunos aquí para subirlos... Pues como que empieza ya a pesar, ¿no? Pero... Eh... Podría ponérselo a Juan. Que tiene... Básicamente... Bueno, igual cuando suba de nivel. Le quedan 600 PX para subir de nivel. Cuando suba de nivel puedo ponerle armas automáticas. Y comprarle el primer punto de cosas frikis. O puedo subírselo a Thunder. Que tiene menos nivel. Primero cuesta un punto solo. Eh... La cosa es que... A ver, sé que... Es que Slayer tiene, pero... Eh... Slayer... Bueno, en realidad... Claro, tú lo que tienes es mecánica. Y mecánica si no hemos puesto... Hay alguien que tiene más. Tú. Es que técnicamente en mecánica estamos pasando. Tenemos estas tres habilidades con Slayer. Y podría... Podría ponerle cualquier otra cosa, la verdad. Pero creo que lo que vamos a querer... Con Slayer es subirle... Hostias. Eh... Para lo cual no sé qué ponerle. Porque tenemos... Tenemos ya el punto de... Eh... Pelea. Vale. Pero... Igual lo que quiero... Es combate cuerpo a cuerpo en lugar de pelea. Si esto... Esto... Quiero saber... Eso es. Eso quería mirarlo. Si... Venemos... Si miramos las no disponibles... Tenemos... Mmm... Pi, 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 pi... ¿Dónde están? Eh... 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 Pelea. Vale. Que podemos ir subiendo. Taque cuerpo a cuerpo incapacitante. Que penetra la defensa del objetivo. ¿Qué es lo más? Vale. Que no cueste nada. Que esto... O sea, pues... Pues... Puedes hacer... Puedes dar una mano de estos. Pero no vamos a llegar a 10 de pelea. Vale. Tenemos que mirar algo que sea más razonable. 7-6 por aquí. Supongo que podríamos llegar. Subimos el... Podemos subir el combo una barbaridad. Trase críticos por combo de pelea. Se multiplica por 2. Y la capacidad, ¿eh? Es un ataque cuerpo a cuerpo que... Da más 2 de penetración. Más 10 de daño. Y te reinicia el combo. Vale. Sin embargo, si tenemos combate cuerpo a cuerpo... Hay un montonazo de cosas. Pero supongo que porque están separados entre ataques cortantes y ataques... Y ataques contundentes, tal vez. Mira la seguridad de alguien. Un ataque contundente que aturde el objetivo. Ataque cortante que inflige 100% de daño adicional. 0,5 de velocidad de combate cuando tienes dos armas de cuerpo a... Ah, sí. Bueno. Este no lo vamos a tener porque tendríamos que tener las dos. Claro que con esto vas a toda hostia. Por eso los enemigos siempre nos pillan. ¿Vale? Cuando... Cuando hay alguien a cuerpo a cuerpo, viene desde a tomar por el culo y te pega. En el mismo turno. Los ataques con armas contundentes infligen golpes críticos a enemigos aturdidos y cegados. Ah, está bien. Atacar al mismo enemigo dos veces seguidas con arma blanca. Ejecuta un ataque adicional gratis. Esto está muy bien. Y bueno, luego están lo de... Que por lo visto, si corres detrás de alguien, le pegas más. Oye, este no está mal. Lo mismo. Pero esto no vamos a llegar porque una vez más son 10 puntos. Pero... Si llegásemos a 7... De combate cuerpo a cuerpo, esto sería guay. Y la cosa es que como ya tenemos un montón de fuerza. Pues... Y probablemente sea de lo que sigamos subiendo. Pues bueno. Pues... Pues... Slayer podrá meterse a melee y dar buenos corrones. Que es la idea. Un momento de recalibración. El tiempo de completación es 30. Parece que no se ha usado Olimpiado en siglos. Tinker. ¿Qué es esto? ¿Es para abrir la puerta? Vamos a hablar con Tinker primero. La figura es pequeña y ágil. Bajo la ropa se hará pienta. Su cara es un puzzle de pesadilla. Compuesto de plástico destrozado y engranajes atascados. ¿Quién eres? Esto no es lo que ha hecho. Ha hecho lo contrario. Para vosotros, humanos... Para vosotros, rangers. Todos somos iguales. La última palabra produce un chorro de chispas. ¿Qué te ha pasado? Se puede percibir la pena en su voz. Incluso cuando aprieto los puños. ¿Esto es del 2? Estoy pensando... Porque no me suena. Para que conste, sentimos lo que te ha pasado. La guerra que entre nosotros debería terminar. Matías. Es el que no hacen. Es este día de silencio. Matías. Ese nombre me suena de algo. Dicho así. Estoy pensando... Es que... La historia del 2... En esta dirección. Pero... ¿Era Matías? ¿Es un hombre? En sus ojos de cristal rotos se encienden puntos de luz. Pero sigues creyendo en él. Y ahora que han muerto... No es hora de seguir adelante. Es una máquina estúpida y defectuosa. Y tu Matías no era más que un falso profeta. ¿Tenemos otras preguntas? Pero sigues creyendo en él. Sí. 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 Creo que sí. Estoy seguro de eso. Este universo no puede ser tan malo. Debe haber la oportunidad de cambiar. O sea, ¿cuál es el punto? No puede ser tan caótico. Así... Así... No ha llegado aquí. ¿Cómo ha llegado aquí? Mi cuerpo fue salvado por los drones. Les dio vida en Demonta. Ellos buscaban ayuda para mí en mi turno. Me trajeron a través de la pared de la pared hasta que se encontrían este lugar. Las máquinas aquí me repararon. Me asustan de la muerte. Adiós. ¿Tienes me dado mucho dinero? Considera... ¿Ah sí? Me alegro. Vale. Entonces podemos subir. Podemos... Venir aquí a este contenedor. Y a nuestro equipo de reparaciones. Y podemos abrir esto. Sacar... Eléctrico. Otra muñeca siniestra que da... Más 5% de daño... Energético. No está mal. Y tenemos una caja de munición que no se veía. Con 6 pinchos. Bueno. De hecho, si no me equivoco, es lo que disparas tú. Sí. Vale. Tenemos que subir... Ya veo. La torre... Estará aquí arriba. La torre de inteligencia. Ahí está. La torre de inteligencia. Tenemos generadores... Una tostadora... Rota. Vale. Vamos a guardar... Y vamos a hablar con ella. Con un zumbido en la torre. El ruido aumenta hasta convertirse en una estridente voz simulada. Hemos venido a establecer relaciones diplomáticas entre los Rangers y esta comuna. Vamos a decir esto. Técnicamente hemos venido a por lo primero, pero... Los Rangers solo trabajan... Para los Rangers. Ups. Vamos a evaluar también tu approachas a la social interacciones. Especialmente... ¿Tienes que posee character traits que consideramos distinto? ¡Pfff! No hablamos de esto, ¿vale? Irónicamente Irónicamente Tira, a ver si expulsa en aire caliente ¿Cómo habéis obtenido toda esa información? ¿Qué? ¿Cómo habéis obtenido toda esa información? ¿Cómo habéis obtenido toda esa información? ¿Qué os hace pensar que la inteligencia de Reagan quiere estar aquí con vosotros? ¿Puedes ayudaros? ¿Podremos obtener a la tiregencia sin luchar? Esa como nosotros Odeis un golpe suave en las profundidades de la torre que se ha oído ahí? ¿Consumir a Reagan sería perjudicial para vuestra salud? Ahora que lo decimos en la palabra 99% de nosotros entienden tu confusión Tendrás que nos confiar en este Vale No prometemos nada ¿Podremos obtener la inteligencia sin luchar? Vamos a iniciar una guerra con los Geepers para robarles a su Dios No prometemos nada 36% de nosotros Estamos irritados por esta respuesta Sin embargo Todavía nos vamos a confiar con el módulo de transferencia de cibernético Espero que tu consciencia te mueva a hacer lo correcto y liberar a su hermano Reagan Creo que prefiero ponerme del lado de los robots que de los otros Voy a pesar de todo No sabíamos que podía soportar tanto peso sorprendente Vale, este es el almacén este supongo A ver Bueno, el hangar Un montón de chatarra Ah, espera Podemos venir por aquí Un momento Eso no son humanos Es que proteger a... Ah, vale Ya veo Tenemos escaleras aquí Vale, vamos a llevar... Uh Un montón de munición Y... Yo no he traído la del ejército Vale Vale, vamos a guardar Y vamos a pegarnos Si me hubiese dado tiempo A colocarme un poco mejor Habría estado bien Pero bueno Es lo que hay 3 Thunder Vale Puedo reventar a este Casi no tenemos balas de esto todavía otra vez Me cago en la puta Sí, encima fallo casi todas Vale No está envenenado No está envenenado Me muevo Me muevo Tenemos que apartarnos Vamos a movernos aquí Que nos sube también el porcentaje de dar Pero poco Lamentablemente Y ya no puedo disparar eso Por ese idiota Bien Eh... Joder Justo tú Eres la que te ha venido aquí Ponte aquí Vamos a probar con Es que esto no les va a hacer mucho daño Pero esto no les va a dar a esta distancia Supongo que Tiene que vivir con ello Bien Eh... Vale Esto es maravilloso Dos muertos Y con lo que queda Podemos bajar Y darle ganas de que le peguen Y Thunder No quiero que seas tú El que Dispare Vamos a poner a A Kwon ¡Viva! ¡Viva! Te está buscando ¿Tienes las muestras que quería Vivi Secto? Por supuesto Danoslas Ok, no muerta no significa En plan, los no muertos, vale Sino la gente que no está muerta Literalmente es lo que ha dicho Me vendría a generar una médico forense Con una actitud más alegre en nuestra base ¿Quieres un trabajo nuevo? Bueno Hemos conseguido Algo Vale, a ver Estos son miras de fragmentación Que podemos desactivar Y nos dan granadas De fragmentación Es el perro Un susurrador de animales Un diario mutilado Un diario de un viajero que se congeló hasta morir detrás de la comunidad del aeropuerto Falta en la mayor parte de las páginas Pero si lo podemos leer Pero si lo podemos leer Si alguien quiere leerlo Lo tiene aquí Máquinas Son solo máquinas Estaremos preparados Sí, vale Ya veo Supongo que será este pavo Es el muerto Una nota de da Da Daj 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 Vale, tenemos Supongo que esta es Diane Último recurso Un revólver Parece poco daño, ¿no? Armas pequeñas 5 Pensadlo El campamento parece antiguo Las estructuras del aeropuerto deben haberlo protegido De los vientos y las acumulaciones de nieve Espera, podemos Venir aquí Guau Vale, vamos a ver El que llevas tú Es mucho mejor Vale, este es armas pequeñas 6 Pero es que es Es que es mucho mejor ¿No? Bueno, voy a disparar muy rápido Eso sí Pero Vale, aquí podríamos subir Y venir a esta parte del edificio Pero ya hemos visto que había hostias, ¿no? Ah, de hecho Ah, claro Esto era para evitar las minas Ya veo Si teníamos Podríamos salir a la puerta Podríamos evitar las minas Para que haya sentido Sí, porque digo No sé por qué Esta está despejada Aunque no Bueno, sí, lo parece Pero Vale El caso Es que estos Están como en el otro lado Así que Ah Podría venir por aquí Vamos a pillar la caja de munición A ver si podemos hacerlo Sin entrar en combate Como manminas Es que no me quiero pegar Con todos estos ahora Porque estamos bastante tocados Pero creo que puedo volver A vivisector O como se llame Vivisector A ver Esta zona Está un poco rata Rata Rota O sea ¿Qué coño está pasando Con los gráficos? Ya está Madre mía Se había quedado El nivel de zoom De la otra zona Oye, no hemos hablado Con Jimmy Six ¿No? Ah, sí, sí Es el que nos Hemos hablado Cuando hemos abierto la puerta Vamos a Vamos a darle las cosas A Vivisecto Primero Antes de hacer nada ¿Viva Vivisecto? Vivisecto, sí Y que nos cure Que seguro que es gratis además ¿Cuánto cobras? ¿Qué haces con esa información? ¿A qué te refieres? Con mejoras Bueno, esto es interesante No nos lo podemos permitir Nos puedes curar ¿Por qué habla tan bajo ahora de pronto? Vale Aquí están las muestras Le ofrecimos a Vicky Un trabajo en la sede De los Rangers Acepto Ahora trabajará Para nosotros Si crecé lo suficiente Como para tener Sus propios deseos No podéis detenerla Así funcionamos Así no funcionamos En la comuna De las máquinas Vale Vamos a vender Tenemos un montón De chatarra aquí Y quiero comprar munición De algún tipo Tenemos 330 dólares Vale Eras Tú Tienes Munición del 50 Tampoco tenemos Casi, ¿no? ¿Dónde está? Nuestra munición del 50 Quedan 11 Es que vale 10 dólares Cada una Es que me cago en la puta Es que cada vez que dispara Esos son 10 disparos No es más Hemos comprado 10 disparos De la munición O sea Vale Vale Toda esta zona Es la misma, ¿no? Sí Era esto lo que estábamos viendo antes Creo Vale Sí, aquí podíamos bajar Entonces si venimos por aquí Podemos pegarnos Con lo que sea Una vez más La cámara está rara O sea Ahora tengo el zoom Al máximo, ¿vale? No puedo acercar más La cámara que esto Y no sé si es porque Nos hemos dejado a alguien Sin venir Aquí Pero Si hago doble clic En un personaje Se acerca la cámara Todavía hay bugs así En el juego Que son En fin Vale Vamos a meter Primero A ti Hay una trampa aquí Sigilo ¿Por qué querría abrir esto? Ah, para venir Por aquí Y hacer qué Esto es una caja médica Tenemos explosivos O sea En el fondo Pegarme Me quiero pegar con ellos No sé Vale, creo que Zander Queremos que esté aquí arriba Mejor ángulo Y lo que vamos a hacer Va a ser Usar a Yoddy Bell Para Disparar A uno de estos E iniciar el combate Y lo primero que vamos a hacer Va a ser Disparar con Con Zander Vamos a venir hasta aquí Lamentablemente no puedo hacer esto Estaría Estaría súper bien hacerlo aquí Esto casi les pilla Pero todavía no Siguiente turno Tal vez Así que por el momento Vamos a Reventar ahí Y Vas a defender Y Slayer Lo que voy a hacer contigo Va a ser no avanzar demasiado Vamos a avanzar solo hasta aquí Desde aquí puedes disparar A esos tres Y si apunto Puedo darles a todos Casi Casi puedo darles Literalmente a todos El de abajo también Quiero decir Buen disparo Probablemente no podemos hacer más Así que vamos a recargar aquí Tenemos a Kwon Que puede Quitarnos a este Y lamentablemente Este está fuera de rango Pero puedes ponerte En overwatch Para cuando se acerque Este por abajo Colocarte aquí Y te damos un Overwatch Tenemos a Lucía Que no llega hasta ninguna parte Vamos a acercar Este sigue vivo O sea Se me pongo aquí Pongo a matarlo Y lo mismo Te podemos poner En overwatch Para cuando se acerquen estos Yodibel Vas a Guardar puntos Mismamente Y queda Jackal Que puede disparar Unos pocos clavos Desde aquí A este mismo Bombarderos Igual se acercan Y vamos a guardar Emboscada Buena Toma Toma Vaya por Dios Vale Avanzan todos Y bueno Pegan a nuestros tanques Que por suerte Tanquean Que da gusto Comandante Tom Está Está dándolo todo Oh 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 ¿Esto qué ha sido? Concentración Vale Podemos reventar a este Teríamos en la cabeza O no me ha pasado Se ha quedado Que bueno A ver Jackal Menos 43% Y full Perforación 12 Perforación 4 Tienen 7 Claro Pero tienes 41% Vamos a dispararle A este de aquí atrás Supongo Voy a disparar otra vez Vale Lucía Tú puedes disparar A este a gusto De hecho Toma Sí Eso recordado Aquí va a pasar Bien Por suerte No nos afecta demasiado Es veneno Eso sí Podemos colocarnos Aquí Y disparar Así Para dar a los dos Uno más Y ahora tú Puedes usar el lanzallamas Para Revent Bueno Reventarlos Provocamos Fuego Al menos Y de hecho Puedo hacerlo otra vez No es mucho daño Lamentablemente El menos 30% Junto con que tampoco Es que haga mucho daño De base Pero ahora sí Ahora están ardiendo Vale Ponemos este Con Mata a este pavo Se ha quedado Con uno de vida Chaval Y Puedes disparar aquí Vale Pues recarga Y vamos a Vas a recargar tú también Esto parece que Parece que han cobrado Vale Pero Técnicamente No están tan mal ¿Cuánto es esto Por turno? Bueno Esto Te afecta Este Menos 5% No pasa nada Cago en la puta Que al final Si que pasa Hostia Os imagináis que lo mata Toma aquí Vale Necesito que Slayer No Slayer Necesito que te cures No sé como lo verás Vale Y lo siguiente que quiero Es que te pires Que técnica De hecho mal Debería ser Slayer El que se quedara ahí Vale Thunder Vete atrás De donde está Creo que lo podemos matar A gusto Si le damos Claro Vale A ver Que pasa aquí ¿Quiénes están Más moribundos? Lucía Está en la mierda Y Thunder Está en la mierda También Uy Has perdido Ya está Con esto No deberían morir ¿Cuánto dura? 37 segundos No Se curan menos Claro Con el siguiente Tick Deberían curarse Los dos Vale Vamos a ir Con un poco de ojo Porque por aquí Parece que hay bombas Y cosas Este ¿Cómo no lo he visto? Bueno Puedo ir ahora Vamos a ir con Ojo Como digo Cierto ojo Tampoco Vale Este lo podemos quitar ¿No? Es nivel 7 De explosivos Muy bien Esta la podemos forzar Que no sé muy bien Por qué Otra vez Igual que en el otro lado Parece que es Forzar para nada Bueno No sé Igual era más Comodo Venir por ahí Arriba Vale Sé que ha subido Jackal de nivel Ahora miramos Pero lo que voy a hacer Va a ser venir aquí Llevarnos esto Me cago en todo La armadura táctica Esto es para vender Vale Ahora entiendo Que esto estuviera abierto Vale Pero ahora sí Hemos limpiado todo ¿No? Vale Pues vamos a volver Por aquí Vamos a volver A curarnos Gratis Y no sé Si Kwon ha subido Más También Trato con los pacientes Podría mejorar Vale Los puedes curar Si 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 Vale Veamos Supongo que te toca Vamos a ver si llegamos Joder Es que La verdad es que Tengo lo demás Creo Me parece que voy a subirle la suerte Simplemente porque si está usando En general La perforación extra Con armas Con ametralladoras Y eso parece muy importante Esto no lo sube Esto no lo sube los puntos de acción Que ya está bien, vale No voy a decir que no Pero creo que vamos a subir un poco de suerte Tenemos muchos personajes A los que simplemente estamos subiéndoles La coordinación Vale, tenemos 3 puntos ¿Podemos subir resistencia? Supongo que sí Vale, quería mirar Vale, 3 puntos con Vale, no ha subido todavía Está cerquita Vale Pues vamos a vender Tenemos más chatarra Hemos sacado Un pico Vale Y entonces ahora tenemos que tomar Decisiones Me gustaría acabar primero las quests De los Geepers Antes de Antes de hacerlo de Regan Porque obviamente Hacer lo de Regan Pues tiene su Obviamente Acaba con los Geepers No creo que pueda seguir Bueno, lo que quería decir Una vez Hagamos lo de Regan Probablemente Al final Lo mato Vamos a ver Bueno, no lo mato Lo traigo aquí Traigo su guía aquí Tendré que pagar con los Geepers Entonces no creo que pueda entregar Lo de aquí Ni matar a los otros Que quedan Los otros pescadioses Que lo quiere hacer Esa parte Quiero el dinero De la recompensa Que es quien Necesitamos dinero Bueno, vamos a ver aquí Qué pasa con Con el colega fiestero Lo es ¿Por qué esperar? Nos metría bien la duda En la ayuda del colega fiestero Para asegurar la inteligencia de Regan Tendríamos algunas preguntas No relacionadas con un colega fiestero Vale, esto es la historia De colega fiestero Vamos a decir esto Pucina de fiesta Hay otros robots Como colega fiestero Parti pal Parti pal told me About its depressed cousin Who used to trap Santa And tell children His location Parti pal Doesn't like to talk About that much Seemed like a Sensitive subject I know I won't bring it up again Just a moment I need to clear my cash Party pal just has a way Of amping things up You know Don't worry if I get repetitious I still remember what you told me Tiny bug You understand Sale He emite una serie De beeps Y oís como los discos Que giran Se detienen de repente Un momento de silencio Se interrumpió Por unos discos Que vuelven a la vida De repente Pero con un tono lento Y armónico ¿Cómo es que no formas parte De la torre de inteligencia artificial? Hmm ¿Qué piensas de los Gippers? They're an interesting bunch Back in the old days I was supposed to meet Regan The real Regan But I had to go to space first And when I got back He was gone Along with basically Everyone else From what I can tell The Gippers are operating On very little information They're basically making stuff up As they go I wouldn't mind it Except they're keeping That poor Regan software prisoner Hmm Tus emisiones Nunca mencionaron Que fueras una nave espacial ¿Cómo te convertiste En pincháis con radiofónica? It's a bit of a story But the short version is That I was out in space When You know The end happened My crew went a little Nuts While we waited for the radiation To die down So I stopped listening to them And focused on the radio signals On earth Instead Everyone was so Glum I thought I bet I can do this better And when we landed I did It wasn't It really wasn't I'd say It was a long time ago But my memory Is pretty much perfect So Yeah At any rate I think people like to hear A friendly voice When they're trying to survive Out there Just doing my part Buena noticia Sure Here's a sneak peek Of my next broadcast Local announcement time The Rangers have returned Let's give them a round of applause folks Why Why not They can't hear you on the radio of course But it's the thought that counts Right And now Some music Madre mía Este juego Vale Pues Creo que hemos acabado aquí Por ahora Más o menos Vamos a tener que volver Más adelante Ahora la pregunta Esto Claro Esto dependemos de la recompensa Pero es que no me acuerdo Si se podía ver la recompensa Antes de Creo Creo que la recompensa de La no white man Era más interesante La de las armas Así que Creo que saque Se lo vamos a dar Es que igual es mala idea Pero bueno Wow ¿Cuándo ha pasado esto? Está pegando con un pobre jabalí No está para disparar uno de estos No A ver Slayer Colócate en posición Y Boom Vale Thunder Colócate en posición Y Hmm No El jabalí no Cago en Vamos a matar a ese entonces Bueno no sé O sea Igual simplemente es O sea quiero decir No tiene por qué ser realmente Particularmente Igual Que igual no me tengo que preocupar Lo que quiero decir No sé por qué me está costando tanto decirlo Que igual acaba el combate Y el jabalí simplemente se va Y ya está O sea es que Le estoy salvando Pero sin Sin motivo Realmente A ver Protégete si puedes Lucía Si te colocas aquí Puedes disparar Vamos a colocarte Aquí Creo que podemos matar a este Pamba Perfecto Vamos a guardar Y tú ¿Qué puedes poner aquí? Imagina que iba a pasar Pero oye Hola 63 Ese crítico Si era un alfa Oye ¿Dónde está mi gato? Aquí Bien ¿Qué hace el aullido? Nos quita puntos de acción Bueno Una pena No sé si puedo disparar Que no fuera un poco más elegante Ahí O sea un crítico Mira Podemos Disparar Ah sí Y podemos disparar Una tercera vez No lo ha dado No Se ha movido ahí un poco Vale Tú puedes hacer lo mismo Para el otro lado Sin darle A slayer No Y de hecho Si lo haces la matas Así que Vamos a ver Lucía Apártate Matar a ese Y Vamos a Borarle la cabeza A este 734 Explotado Vale Eso ha dado raso Yodibel Si Puedes moverte Un punto de acción Pero lamentablemente Parece que vaya a ayudar mucho Vale Esto es 22% Pero con esto Es 48 Si hago así Parece que no le pego al cerdo No le he dado todo lo que me habría gustado Thunder No sé cómo colocarte para darle Esto pegaba a slayer todavía No me lo puedo creer Vale Pues te colocamos aquí Y disparamos para arriba Esto Esto es un poco raro ¿No? A ver Ahí Ahí No ha estado mal No ha estado mal Si colocarte aquí Ahí queda Queda jugón Vale Pues lo matamos Estupendo Esto basura Qué animal Vale Ha fallado Bomba de gas Ah vale Esto es Vale No parece haber nada más Por aquí Una pequeña diversión De Blunt Diversión Vale Espera Espera Hola posible amigo Comercio móvil Para entablar relaciones Alguien De nombres cerdos Que se ha hablado de esta frase Eeeeh... ¿Cómo has montado una tienda tan rápido? I cannot even solve simple logic puzzles. So, you do not have to fear that I will supplant your kind as the dominant form of sentience on this planet, which could never happen and is just a funny joke. Please enjoy the joke. Now, engage in the time-honored tradition of trade with me. Vale, muéstranos tus mercancías. Marvelous. Vamos a venderte de chatarra. Es 40$ sin chatarra y... Y vamos a... Blindaje más 3 y blindaje más 5 sin requisitos. Que es lo que lleva Jackal. Es peor que lo de soldado. Pero es mejor que esto. Y es mejor que eso. Vale, oye, pues nos hemos sacado... Un poco de... poco. Dinero extra, la verdad. Vale, todo esto es que no lo podemos comprar, creo. Simplemente... Por eso el color. Hmm. Vale, bueno, tiene munición y esas cosas. Vale, esos son de un solo uso. Vale, vamos a ver. Tú puedes llevar... Estos. Y tú puedes llevar esto. Y hemos mejorado muy ligeramente... Nuestro equipo. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser... Venir aquí... Vamos a guardar antes de hacer nada. What? 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 ¿Qué? Pero, cómo... Esperate. ¿Qué? Gracias. ¿Quién lo ha activado? ¿Quién lo ha activado? ¿Quién activa? ¿Quién activa el combate? Que tienen 500 de vida cada uno. ¿ notes pasado por arriba? O sea, está... ¿Quién no está del grupo? Bien, por suerte acabo de guardar la partida Así que Vamos a recargar y vamos a evitar ese combate No, 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 no No es momento de hacer ese combate Aunque probablemente Se ha quedado la música del combate Vale, a ver Se ha quedado la música de combate Este juego es maravilloso ¿Hace cuánto que salió ya? Este juego está Está nominado para una categoría De los juegos del año, ¿vale? No sé Vamos a hablar con Forja Voy a guardar Estoy bastante seguro de que es a ella Quien quiero darle la pieza Hemos encontrado los datos del diagnóstico que buscabas Examina las primeras páginas Cuidadosamente ¿Qué pasa si le decimos a Wyman? Quería las granadas, sobre todo O sea, son caras El... El hecho de que me dé un descuento creo que me va a dar igual Dejo el ministro a la venta Vale O sea, sigue... Le he chupado un huevo Le he hecho vender chatarra y... En fin Lo mismo que le decía antes Ah, esto requieren Forza 4 Es verdad que alguien se lo iba a subir Ay, el equipo Rastek Este lo puedo vender también Vale, es verdad que aquí lo que pasó Es que tú ya llevas el siguiente Joder, es verdad que todo esto es para vender Claro que... Con lo que cuesta cuando lo quieres comprar Y la mierda que te dan cuando lo vendes Un momento, tengo unos prismáticos que no... ¿Quién es nuestro survivalist? Supervivencia, supervivencia Es tú, eres tú ¿Tienes algo puesto? No Pues vas a llevar los prismáticos Uy, con esto ya te pones en 4 Que no está nada mal Bueno Está bien Vamos a dejarlo en... Está bien Vale, pues... Lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí por hoy Y... Miraré tal vez... Tal vez en internet Donde está... El... La quest de esta Acabarlo El otro grupo de pescadioses Haremos eso Nos... Llamaremos la seriedad un poco Y... Después ya veremos Supongo que haremos directamente lo de Regan Y... Supongo que tendremos que matar a todo el mundo que hay por aquí Y no son pocos Vamos a matar mucha gente en el siguiente episodio Lo que quiero decir Esto no es caminable Así que no va a ser por aquí Si recordáis habíamos dejado un grupo O decían que se aproximaba un grupo Especial o lo que fuera Pero no parece que... O sea que por aquí no había nadie Y aquí no ha aparecido nada Así que no sé Igual está fuera en el mapa O igual... Yo que sé En cualquier caso vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio Espero que lo hayáis pasado bien Nos vemos la semana que viene Probablemente con más Wasteland 3 Y hasta entonces como siempre Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!